En el galería desgusta un galer En la casa de un hombre que no me da Desde que la zona nunca llena En el mar que quiero, en el mar que quiero Que la gente cae En el mar que quiero, en el mar que quiero En el mar que quiero, en el mar que quiero En el mar que quiero, en el mar que quiero En el mar que quiero, en el mar que quiero En el mar que quiero, en el mar que quiero En el mar que quiero En el mar que quiero En el mar que quiero, en el mar que quiero En el mar que quiero, en el mar que quiero